Música Nos encontramos en la comunidad de Naranjos y a mis espaldas se encuentra quienes encabezan esta cabalgata 2013 y es que vamos rumbo a Tepatlasco, estamos celebrando al Santo Patrono y allí lo vemos San Martín Caballero, San Martín Obispo es quien engalana y encabeza esta que es una peregrinación una cabalgata peregrinación en su honor que llegará hasta la parroquia de San Martín Obispo entraremos por Palogacho, después estaremos en La Palma y finalmente llegaremos hasta el pueblo de Tepatlasco en donde los recibiremos y los recibirán con los brazos abiertos recuerde que esto es parte de las fiestas en honor a San Martín Obispo y que nosotros las estamos viviendo junto con todas las personas invitados de diferentes partes del estado de Veracruz y de la República Mexicana Música En esta maravillosa cabalgata nos encontramos en Palogacho la primer comunidad de Tepatlasco y es aquí donde va esta procesión en Cabalgata en honor a San Martín Obispo allá vemos el estandarte junto con todos los caballerangos que visitan Tepatlasco y diferentes partes del estado de Veracruz y nosotros se lo presentamos a través de este programa Envuelva la Vida Hemos llegado al final de este espacio en donde le presentamos la maravilla que es Tepatlasco con esta cabalgata 2013 en donde vivimos la experiencia desde Matanaranjos en Paso del Macho hasta Tepatlasco, un lugar maravilloso todo en honor a San Martín Obispo pues estamos a punto de celebrar su fiesta recuerde que juntos desde Tepatlasco nos vemos por Televisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!